Estos cuartos que salían de conexión a mí me generan mucha preocupación, me generan incluso como ideas de cómo se podían utilizar y pienso que es importante que desde acá que me toca seguir las recomendaciones de alerta de género y participamos en el sistema de prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias, necesitamos coordinar los esfuerzos desde todas las instituciones, pero que también la iniciativa privada se abra. Ahora, entiendo que sea privada en sus manejos, en sus ganancias, pero necesitamos empezar a entrar a esos establecimientos, también por ejemplo a los hoteles, a estos espacios, porque son espacios que a veces se manejan en la noche o en la clandestinidad y no permiten que el Estado participe, entonces vamos a estar revisando las leyes o qué modificaciones podemos hacer para que le dé facultad a la Secretaría de Seguridad o a otros sistemas de poder ingresar y hacer mesas de trabajo y coordinarse, porque a veces se resguarda con esto de que es un espacio privado y nadie puede entrar, pero muchos delitos o violencias hacia las niñas, mujeres y adolescentes se pueden estar generando. Yo también me he entrado en ciertos casos y a través de casas hogares nos han hecho saber cuáles son las situaciones y cómo se han manejado y ya tienen identificado quiénes, nada más ahí es difícil, por el tema de los menores no salen mucho a la luz, por eso sería importante que nosotros desde el Congreso del Estado encabecemos los esfuerzos para que la IP colabore, porque aquí nada más hay de dos, o estás o no estás colaborando y definitivamente a quienes afectan más es a las niñas y a las adolescentes, entonces desde la Comisión de Género estaremos dando seguimiento para ver qué modificaciones y qué facultades se le puede brindar al Poder Ejecutivo también.